Curriculum vitae del doctor Fernando Monqueber Barros. Se tituló de médico en el año 1952 en la Universidad de Chile. Realizó estudios de bioquímica en la Universidad de Harvard, donde se desempeñó además como profesor asociado. También fue académico durante 30 años en la Universidad de Chile. Fundador y director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos Interes, y fundador y presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, el director de la publicación científica y tecnológica Creces. Su labor más trascendente se encuentra reflejada en el progreso que Chile ha experimentado en la mejoría de la nutrición infantil, hecho que ha colocado a ese país en una posición destacada en el concierto internacional. A ello hay que agregar que sus contribuciones científicas y tecnológicas relacionadas con los recursos agropecuarios y del mar no sólo como alimento, sino también como una herramienta útil en la modernización de la economía del país y su inserción internacional. Su labor científica se encuentra en más de 130 trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Ha sido también invitado a escribir capítulos en libros especializados, casi todos extranjeros y en idioma inglés, 65 libros. Ha publicado también 12 libros entre los que cabe destacar Jaque al Subdesarrollo, 1973 Chile y sus Recursos Naturales, 1975 Políticas de Alimentación y Nutrición en Chile, 1976 Crear para Compartir y Compartir para Seguir Creando, 1980 La Revolución de la Bioingeniería, 1988 Chile en la Encrucijada, 1989 Jaque al Subdesarrollo ahora, 1993 Contraviento y Marea hasta Erradicar la Desnutrición, 2011 Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales Es elegido como miembro de número por la Academia de Medicina de Chile Miembro honorario de la Academia Científica del Tercer Mundo Miembro de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Brasil Miembro de la Academia de Medicina de Buenos Aires, Argentina Doctor Honoris Causa de las Universidades de Valladolid, España Nacional de Cuyo, Argentina Y San Luis de Mendoza, Argentina Asesor de diversos comités Entre los que se destacan de la FAO, UNICEF Y Organización Mundial de la Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!